Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar no te olvides suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos Y bien antes de dar a conocer los compromisos que se vendrán por la jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro Revisemos como está hasta el momento la tabla de posición de la segunda etapa En la primera posición tenemos a Independiente del Valle con 23 puntos En la segunda posición tenemos a Liga de Quito con 23 puntos En la tercera posición tenemos a Orense con 22 puntos En la cuarta posición tenemos a Universidad Católica con 20 puntos En la quinta posición tenemos a Barcelona con 19 puntos En la sexta posición tenemos a Muxuruna con 18 puntos En la séptima posición tenemos a Técnico Universitario con 15 puntos En la octava posición tenemos a El Nacional con 15 puntos En la novena posición tenemos a Delfín con 15 puntos En la décima posición tenemos a Macara con 14 puntos, en el puesto 11 tenemos a Libertad con 13 puntos, en el puesto 12 tenemos a Inbabura con 10 puntos, en el puesto 13 tenemos a Deportivo Cuenca con 9 puntos, en el puesto 14 tenemos a Sociedad Deportiva Aucas con 9 puntos, en el puesto 15 tenemos al Club Sport MLE con 7 puntos y en la última posición de esta segunda etapa de la Liga Pro tenemos al conjunto de Kumbaya con apenas 6 puntos. Y bien ahora revisemos la tabla acumulada de la Liga Pro 2024, en la primera posición tenemos a Independiente del Valle con 58 puntos, en la segunda posición tenemos a Liga de Quito con 53 puntos, en la tercera posición tenemos a Barcelona Sporting Club con 50 puntos, en la cuarta posición tenemos a Universidad Católica con 45 puntos, En la quinta posición tenemos a Sociedad Deportiva Aucas con 38 puntos, en la sexta posición tenemos al Cuadro Machaleño Diorense con 37 puntos, en la séptima posición tenemos a Muxuruna con 36 puntos, en la octava posición tenemos a El Nacional con 36 puntos, en la novena posición tenemos al Club Sport MLE con 32 puntos, en la décima posición tenemos a Macara con 32 puntos, En el puesto 11 tenemos a Técnico Universitario con 31 puntos, en el puesto 12 tenemos a Deportivo Cuenca con 25 puntos, en el puesto 13 tenemos al Cuadro Manavita Delfín con 24 puntos, en el puesto 14 tenemos a Imbabura con 23 puntos, en el puesto 15 tenemos a Kumbaya con 20 puntos, y en la última posición de esta Liga Pro 2024 tenemos al conjunto de Libertad con apenas 17 puntos. Y bien ahora si conozcamos el calendario de la jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, el primer compromiso que abre esta jornada será el partido entre Orense vs Delfín, Orense viene a sacar 3 puntos importantes en condición de visita al vencer por 1 a 0 a El Nacional, mientras que Delfín viene a caer goleado en el Estadio Monumental por 4 a 0 ante Barcelona Sporting Club, este partido se llevará a cabo el día viernes 1 de noviembre en el Estadio 9 de Mayo de Machal a partir de las 15 horas con 30. En el segundo compromiso tendremos el partido entre Kumbaya vs Deportivo Cuenca, Kumbaya viene a sacar un empate en condición de visita 1 a 1 ante Macará, mientras que Deportivo Cuenca viene a caer en condición de local por 2 a 0 ante Independiente del Valle, este partido se llevará a cabo el día sábado 2 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 10 horas con 30. En el tercer compromiso tendremos el partido entre Libertad vs Imbabura, Libertad viene a sacar un empate en condición de local 1 a 1 ante Sociedad Deportiva Aucas, mientras que Imbabura viene a caer en condición de local por 6 a 0 ante Técnico Universitario, este partido se llevará a cabo el día sábado 2 de noviembre en el Estadio Reina del Cisne a partir de las 13 horas. En el cuarto compromiso de esta jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, tendremos el compromiso entre Sociedad Deportiva Aucas vs Barcelona Sporting Club, Sociedad Deportiva Aucas viene a sacar un empate en condición de visita 1 a 1 ante Libertad, mientras que Barcelona viene a sumar 3 puntos importantes en condición de local, al golear por 4 a 0 el cuadro Manavita Delfín, este partido se llevará a cabo el día sábado 2 de noviembre en el Estadio Gonzalo Pozo Rispalda a partir de las 15 horas con 30. En el quinto compromiso tendremos el partido entre Muxurruna vs Mácará, Muxurruna viene a sacar un empate en condición de visita 1 a 1 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que Mácará viene a sacar un empate en condición de local 1 a 1 ante Cumbaya, este partido se llevará a cabo el día domingo 3 de noviembre en el Estadio Lacocha a partir de las 10 horas con 30. En el sexto compromiso tendremos el partido entre Independiente del Valle vs El Nacional, Independiente del Valle viene a sumar 3 puntos importantes en condición de visita, al derrotar por 2 a 0 al conjunto de Deportivo Cuenca, mientras que El Nacional viene a caer en condición de local por 1 a 0 ante Orense, este partido se llevará a cabo el día domingo 3 de noviembre en el Estadio Banco Guayaquil a partir de las 13 horas. En el séptimo compromiso tendremos el partido entre Club Sport Emelec vs Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Club Sport Emelec viene a caer en condición de visita por 2 a 0 ante Universidad Católica, mientras que Liga de Quito viene a sacar un empate en condición de local 1 a 1 ante Muxurruna, este partido se llevará a cabo el día domingo 3 de noviembre en el Estadio Kapol a partir de las 15 horas con 30. Y el último compromiso que cierra esta jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro, será el partido entre Técnico Universitario vs Universidad Católica, Técnico Universitario viene a sacar 3 puntos en condición de visita al golear por 6 a 0 a Inbabura, mientras que Universidad Católica viene a sumar los 3 puntos en condición de local al derrotar por 2 a 0 al Club Sport Emelec, este partido se llevará a cabo el día lunes 4 de noviembre en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 15 horas. Y bien amigos, este ha sido el calendario de la jornada 12 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuáles serán los compromisos más interesantes de esta nueva jornada de la Liga Pro, te estaré leyendo en los comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!